Conocemos sus planes de robar armamento, oído, oído con los parques, oído con toda la estructura del sistema de armas de Venezuela. Mosca a todo el mundo, pues, porque ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolanas. Nicolás Maduro acusó a Iván Duque de querer robar armas de Venezuela. El líder del régimen del vecino país aseguró que la inteligencia colombiana está detrás de más de 600 casos de intentos de compra y soborno de oficiales venezolanos. El mandatario de Venezuela remetió contra su homólogo el presidente Iván Duque y lo acusó de desarrollar un supuesto plan para acabar con las fuerzas militares venezolanas y así robarles las armas. Más de 600 casos de intentos de compra y soborno de oficiales venezolanos tenemos en el expediente, en el archivo, por parte de la Dirección de Inteligencia Colombiana. El jefe de Estado venezolano impulsó a las fuerzas militares de su país para que no bajen la guardia debido a que todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas. Sentenció Maduro. Subestimando la moral, la disciplina, el compromiso del soldado y la soldada venezolana. Pero eso no paran, no paran. Todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas, que sabotee un sistema de armas, que se robe un parque de armas. Todos los días. Para desarmar a la Venezuela bolivariana, para desarmar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas declaraciones las dio el mandatario en medio de una reunión con sus jefes militares, donde además dijo que los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de Colombia están involucrados en esa estrategia contra Venezuela. Entre otros de sus pronunciamientos, Maduro se refirió a los más de 2.000 kilómetros de frontera que su país tiene con Colombia y aseguró que Venezuela actualmente posee un gran sistema defensivo que le permite a sus fuerzas militares estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa del territorio nacional. Ya sabemos dónde vienen los planes, conocemos sus planes, ahora que nadie baje la guardia. Por otro lado, Maduro arremetió contra Duque diciendo que las nuevas denuncias sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela son un refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque para tratar de escalar un conflicto armado. Y con eso tratan de justificar lo que llaman ustedes el causa belitz para un conflicto armado. Quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque, por el hombre que más odia en este mundo a Venezuela, que es Iván Duque, para tratar de escalar un conflicto armado. Maduro insistió en su llamamiento a los militares a mantenerse alerta y no permitir que estos supuestos planes de robo de armas lleguen a alguna unidad o cuartel militar.